Bienvenidos otra vez a todos a otro capítulo más aquí con Rafita Comunica comunicando con la raza enseñándoles cómo jugar fútbol verdad uno no sabe mucho pero lo poco que sabe una cosa aquí entrenando a los morros y todo el pedo acá síganme por favor like y suscribe ahora vamos a practicar en los power shots los power shots harder power shot a todos los pequeños de tony happy birthday tony big shout out ok so you want to hit the ball around the center around the way right this over here wait fall encoder the camera ok so you want to hit the ball around the center part ok 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 a ok 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Visualize the place you want to shoot it at. If you want to shoot it around here, visualize the center, lighten it up, and shoot it around the middle. I don't even know what that is going on. Alright. Right here, center, visualize it. Power shot. I don't know what that is going on. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video